Bueno, Rayo, ¿cómo afrontáis la semana? Bueno, pues como otra cualquiera, ¿no? Yo creo que con muchas ganas de que llegue el partido, con la ilusión de poder seguir manteniendo la racha esta de tres últimos partidos ganando y nada, sabiendo que es un campo complicado, difícil, que no nos va a permitir hacer nuestro juego de combinación, que nos gusta en casa y nada, a ponerse en el mono de trabajo como el día de Saguntino y a apretar y hacerlo lo mejor posible. Sobre todo porque es un campo, puede ser que sus resultados no sean demasiado buenos en esta última jornada, pero suele ser un campo complicado, ¿no? Sí, la verdad que de los campos más difíciles de la categoría, ¿no? Al final a nosotros nos cuesta mucho adaptar en un terreno así de ser artificial, la verdad que hasta ahora hemos sacado buenos resultados, el último partido sin ir más lejos fue el de Saguntino y el equipo trabajó, lo hizo bien, pero es verdad que es un campo que realmente no nos encontramos tan a gusto como podríamos jugar en nuestra casa. ¿El equipo ha recuperado un poco, Lara? Con la confianza que a lo mejor no podía tener en esa racha de partidos que no se ganaban, se empataban, pero no se ganaban hasta que llegó el de la pinta. ¿Hace que volviese a ser? Yo creo que fue un bulo, en plan que se creó más el tema de prensa y tal, el equipo estaba confiado desde el primera hora, ¿no? Está claro que al menos no teníamos los resultados tan positivos como antes, pero en ningún momento se vio que el equipo se viniera abajo, ni se desconcentrara, ni se desconfiara, ni mucho menos, sino todo lo contrario, se unió más todavía, en plan, sabiendo que el día que llegara la derrota, yo creo que hasta nos vino bien, entre comillas, ¿no? Está claro que a partir de ahí nos dimos cuenta de quién estaba dentro del barco o quién estaba afuera, ¿no? Para esos que nos tiraban mierda o nos decían que ya estábamos en crisis, pues mira, se ha demostrado que este equipo está más unido que nunca, que no nos ha hecho cuenta a cosas ajenas y que la verdad que va para adelante como un tiro. Estás en un buen momento y la semana más habrá hasta el capitán. Bueno, nada, para mí es una satisfacción, la verdad, desde luego, ¿no? Pero lo más importante es que el equipo ganó, no miro ni yo como individual ni yo como capitán, sino que el equipo ganó, que al final le sacamos tres puntos más de diferencia al segundo y eso es lo más importante. ¿Yugua para ti también es importante, es un poco, quizás un sentimiento especial, ¿no? Sí, hombre, la verdad que siempre es bonito, ¿no? Sobre todo más como acabó la temporada pasada, después de verte ahí, que el equipo confía en ti, que te nombre uno de los capitanes, al final es bonito, ¿no? Y mira, por suerte, pues, pude serlo. ¿Y por ejemplo, te hemos visto con Antonio Sánchez hablándole un poco de dentro de la mierda, o sea? Sí, bueno, es todo. O sea, hay que seguir, en plan, somos todos compañeros, en plan, nos tenemos que ayudar, los chavales que vienen jóvenes de abajo siempre hay que ayudarlos y nada, a seguir. ¿Y cómo estáis viendo a los clubes? Bien, la verdad que bien, ¿no? Está claro que todos los jugadores que vengan aquí con ganas de trabajar, de sumar, de competir y hacerle más difícil el puesto al que está jugando, la verdad que no va a venir bien para elevar el nivel del equipo. Incluso está buen nivel alto del equipo, bueno, la primera vuelta que ha hecho es, no me voy a decirlo, pero hace que incluso para llegar de, joder, con Mariela y con el propio Faberlin cuando esté en formato, incluso has subido ese nivel, ¿no? Hombre, por supuesto, está claro que hay jugadores que están esperando su oportunidad, que realmente son bastante buenos, ¿no? Y sobre el papel ya se ha demostrado que tiene una carrera deportiva bastante buena y bastante larga y nada, eso demuestra que el que se relaje va a tener un competidor bastante fuerte detrás y que si deja el puesto, seguramente el que venga detrás, pues esté a un nivel muy alto y ya no lo suelte. Como has dicho tú antes, que es un campo complicado, es un campo difícil, además el equipo viene de ganar un partido importante para ellos también y aunque hayáis perdido ya el primer partido, seguís siendo el líder y siempre está la motivación para ellos de ganar el líder. Bueno, yo creo que por suerte o por desgracia, en plan, el día de la peña deportiva se rompió esa racha de matibilidad, ¿no? Yo creo que al final, más que algo positivo, estaba siendo un lastre, todos los equipos venían más motivados, nos querían ganar más, venían con ese plus que a lo mejor realmente ahora, pues, los últimos tres partidos a lo mejor no se ha demostrado tanto, y yo pienso que sí, que está claro que contra el líder lo van a dar todo, pero mira, a partir de ese punto, luego de ese partido hubo un punto de inflexión, de que era el líder, que tenía mucho respeto, pero a partir de ahí te lo perdieron un poco y la verdad que se nos está siendo más asequible meterle mano a los rivales. Después, otra, aparte del buen juego que se está haciendo, también de la llegada de los nuevos jugadores que se están rindiendo, otra de las grandes noticias es Beloy a Alago Junior ya corriendo y tomando un poco de pelo. Sí, la verdad que sí, es verdad que vosotros desde fuera no lo veis, pero dentro del gimnasio trabaja todos los días, viene muchas veces por las tardes, vienen sus días libres, y es verdad que mira, el chaval se lo está ganando día a día, en plan, está recuperándose como un tiro, y la verdad que ojalá vuelva lo más pronto posible, porque verdaderamente lo necesitamos, ya lo ha demostrado durante el tiempo caltado, y verdaderamente sería un jugador súper importante para este equipo. Faltan partidos, pero cada vez queda menos para conseguir ese objetivo, ¿no? Bueno, hay que pensar en el partido de Llagos Tera, ya lo siguiente voy a seguir abriendo, primero el partido más cercano, y hay que, como dice el cholo, partido a partido, y ya está. También es demostración de lo complicada que la categoría, por ejemplo, que el día real llegó a estar cerca de vosotros, pero se ha vuelto a poner casi una distancia no tan grande como la anterior, pero vuelve a ser una distancia importante por los resultados. Bueno, es verdad que nosotros hemos enganchado esta racha buena, tres partidos siguen ganando, a lo mejor llevan dos partidos que han enganchado una racha negativa, está claro que al final no solo depende de este grupo ni de esta categoría, sino mira el resto de los grupos, somos el único líder que ha ganado, al final eso te da a entender lo difícil que es la segunda B, va a campos complicados, va a campos competidos, en plan que diferentes superficies, ser artificial, ser pen natural, cualquiera viene y te pinta la cara, hay que estar como estamos hasta ahora, en plan trabajando, que al final yo creo que el equipo lo está demostrando, que trabaja desde el primer día, que lo deja todo en el campo y así pues vendrán los resultados. No hay partido en partido, pero me imagino que es inevitable también mirar vosotros los grupos y ver lo que están haciendo los equipos que están arriba. Bueno, bueno, yo sinceramente yo no miro a la clasificación, yo prefiero llegar domingo, ganar y irme contento con la familia o con los amigos. Nada, muchas gracias.